hola a todos aquí es colzer y bienvenidos a otro episodio más de este skyrim mejorado y vamos a ver si podemos ya entregar de una vez al tipo este como si fuera si fuéramos aquí los repartidores de amazon vimos aquí que había un sitio una especie de fortaleza bastante peligrosa tuvimos que dar un rodeo y ahora vamos a hemos pasado la noche aquí en la cueva paso de investigar la viajante por ahí más abajo pero yo lo mío vamos a ver qué tal no contaba yo con esa fortaleza la verdad nos ha obligado a hacer un sí claro inteligencia en fin vamos a ir ya ay espérate que hace que hace nieva no sé lo que hay pero bueno mira una raíz de nieva aquí estamos por aquí qué pasa qué es eso un atronach joder así de buena empezamos bien dónde están mis compis están por ahí pegando menos mal que quitas poco por alguna razón quitas poco va a ser nivel 38 y ahora lo de malagueta bueno no ha sido para tanto pensaba que sería vale creo que tú eres el pueblo al que vamos verdad no lo sé no lo sé pero es por ahí como en el episodio anterior no no mira ahí está vamos a ir a cazar eso como el episodio anterior no se no marco supongo que tenemos ya demasiadas marcas por el por la brújula está ahí arriba espera que he dicho es que íbamos a por esa cosa de ahí quieres un conejo un zorro es pequeñeco eres muy pequeñeco es un zorro venga no ruedes hay unos ahí abajo con la cama de ver cuidar de escudero bueno bueno no está mal ahí abajo hay un oso verdad si pasando uy parece que hay una torre bandida aquí son esqueletos son esqueletos no veo nada son esqueletos hay algún algún nigromante por ahí o qué no no guardas el arco está allá de short hostia estás ya jodida aquí parece ser que son tipos de la legión que los han levantado como no muertos por alguna razón muerto de vivella mira ya podemos casarnos si queremos y tengo demasiadas cosas vamos a dejar esto seguro que tengo el encantamiento ya de todas formas hola ni una torta has dado vale están por ahí ¿yo sois arqueros o algo o qué? no 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 ¡Suscríbete! ¡Que me la matas! Vale, ya hemos limpiado esto. Vamos a ver qué hay arriba. Porque aquí hay mucho no muerto. Guardia de la grieta. Esos que son... parecen capas. ¿Ya que estamos? Bueno, o sea, parece que ha pasado por aquí algún negromante o algo y se ha aprovechado de todo esto y poco más. Carta de vigilante de la torre. Pues nada. Como vemos, Talos os ha protegido de maravilla. Perfecto. Está esto por ahí. Vale, y cuestión de seguir el camino. Y ya estamos. Ya tenemos 3.000 flechas acumuladas. Perfecto. Pues ya hemos entregado el tipo este. ¿Dónde se coge la recompensa aquí? Vale. ¿Tú me tienes que decir algo? Vale, me da igual. Peñón de Shor. Vale. Vamos a ver si podemos atravesar el sitio este sin llamar la atención de los bandidos. ¡Anda, un herrero ahí! ¡Sin llamar la atención de los tipos de la fortaleza esa de ahí! Porque ya hemos visto que... yo qué sé. Nos vienen un poco grandes. Y al fin y al cabo, pues mira, vive y deja vivir. Mucho lobo por aquí aullando, ¿no? Tiene un zorro. Ah, que está lloviendo. No me había dado cuenta. Bueno, por aquí no hace frío. Vale. ¿Dónde está la fortaleza? Todo esto lo hemos pasado ya. No, estaba por aquí, ¿verdad? Era esto de aquí. Vale, vamos a seguir yendo un poco así campo otra vez. Lo que no entiendo es cómo pudieron cargarse a Yenasa tan fácil. Y esta... Esta se pone en plan rendición, pero no la matan. La Yenasa creo que se puso en plan rendición y sí que la mataron. No sé, debería... Igual le pegué yo un flechazo sin querer, no... No, no... ¿Esto tú qué eres? ¿Un cazador? Y soy buena gente, ¿verdad? Hola. Ya que estáis... Ay, que me he quedado... Vale. Voy a comer y a beber. Este es el verano que os digo que pesa tanto. Luego si lo cocinas, te dan bastantes trozos de carne. Vale, vamos a continuar. ¿Es hoy a Fricten? Sí, ¿verdad? Vale, ya hemos pasado esto. Perfecto. Bueno, no hace... No hace frío. De todas formas, andando así por la orilla no nos mojamos nada. Cuando nos mojamos es cuando nadamos enteramente. Bueno. Bueno. Andas, este es un bosmer también Pues nada, que te vaya bien Yo creo que podemos ir luego al túmulo este Que hay al lado de Al lado de Ventalia, creo que era Hablo de memoria Vale, supongo que Debemos entrar ahí en el edificio del Jarl Aunque no me iría mal vender algo Espero que Me pagues en oro y no en... Venga, deja de hablar No algo que te cuere la cabeza Pero... Me vale Vale, vamos a ver Necesito vender cositas Tú ¿Qué tienes a la venta? Vale Vale Me vales Voy a pasar de ahí a intentar desencantar todo esto Los estos ya sé que no se pueden Espada orca fuera Esto fuera Venga, el amuleto de Dibela me lo voy a quedar Fuera La magia se regenera un... Hostia, que buen... Que buen anillo la verdad Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Porque no pesa casi nada Y de empliar encartamiento Esto me da igual, me da igual Esto sí que no lo vendo Escudero me da igual Este me lo voy a quedar, sí Restauración tal Venga Pociones Nada Espera, venenos Me lo voy a quedar Voy a vender estos dos Esto nada Voy a entrar un momento a la posada A rellenar odres Eso sí Esto nada Un crimorio Tengo que prenderme estos dos ahora Y todo esto no pesa Pero lo voy a... Vender Vale Sí, sobre todo los huesos estos Del tipo ese raro que vimos al final del episodio Esto también Las pieles las voy a vender también Vale Ya nos hemos quedado más ligeritos Voy a entrar un momento a la posada A que me llenen los odres No, esto es cabaña de pesca ¿Dónde está la posada? ¿Sí? No, sí Vale, es que me engaña Pensaba que era un... Una tienda de pesca o algo así Vale, ya que estoy ¿Qué tienes para comer? Vale Venga 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 Vale, ahora vamos a ir a... Si a Ventalia Cogemos carro Y vamos a entrar ahí Supongo que esa misión No la habrá dado el... El sacerdote de... De ese del templo de Arkai Creo que se llamaba El divino de los... De los muertos y por ahí Ven, Talia, por favor Putos racistas Aquí en el... En Tarn y el Todio son... Todio son racistas, eh Todas las razas son racistas Vale Eh... Voy a comer Y voy a beber No, solo beber Solo tenía sed, ¿verdad? Vale, hasta ahora nos vamos por ahí A ver si vemos de donde salió el bandido ese el otro día Uy Y bueno, como hemos dormido en carro En principio Aunque volvamos de noche da igual Porque está aquí... Está aquí al lado el túmulo No importa que sea de noche Que haga frío o tal De hecho me va a quitar la torcha y todo Porque es una tontería Gastarla que hay casas Y el túmulo está aquí al lado Y en el túmulo no vamos a calentar Creo Granja de... Lalu ¿Y qué cultiváis aquí? Porque aquí en plena... En plena montaña En plena nieve No se me ocurre... Vamos Van a ir bien las cosas No sé Si algo no os enseño El Stardew Valley Es que en invierno Poco se cultiva Estaba aquí ya Ojito Eh... No Tengo aquí un goblin Teníamos aquí un goblin No sé a quién le estaba atacando No sé si he visto alguno más por ahí Pero voy a entrar en sigilo Vale, está la entrada ahí abajo Eh... Voy a seguir agachado Discreción Pues sí que hay gente por aquí Eh... Anda, hay un libro aquí Eh... Vale Vale Me he dado cuenta Ahora sé porque hemos aumentado el sigilo Venga Se han levantado aquí la de Dios, ¿verdad? Eh... Vale Vale, recupérate que tenemos que levantar a este ahora Parece que aquí la muerte Una no muerte Está a la orden del día Tú vuélvete A la tumba Si tú me empiezas a invocar a gente Vale Creo que se acabó ¿Dónde tú eres un orco? Vale Vale ¿Qué lejos? ¿Qué lejos? Coño Hola ¿Qué, qué, qué? ¿Qué eres tú? Parece que no le hago nada No Pues nada Y me estoy congelando aquí también, ¿verdad? No me digas Pensaba que tendríamos aquí más calorcito Pero parece ser que este túmulo está completamente helado Vale Caliente del todo Ahora Vámonos Otra vez Otra cosa de estas ¡Qué curioso! Me vais a seguir Os vais a meter en cuerpos Y los vais a levantar, ¿verdad? Vale Vale Antes de hacer el puzzle este Vale Parece que no hay nada por aquí Vale Esas son las piedras que tengo que mover ¿Y dónde están? ¿Dónde están las pistas? Sí Le voy a pasar por aquí Sí o sí Me las he perdido Probablemente por Por no buscar Por no saber Que había pistas Vale Aquí no hay nada No creo que fuera Ensayo y error, ¿verdad? No Aquí ya está la entrada No estás vacío, ¿no? Sí Pues a ver No ¿Qué vamos a tener que Darle a ensayo y error o qué? Pues va a ser que sí Bueno Mira el lado bueno Hace tiempo que no pongo la musiquilla esa de De pasar el tiempo rápido Ah, coño Que en la pista nos da el tipo este muerto de aquí Vale El hombre en su trono O sea, hombre Había un trono ahí Ballena Águila, serpiente Pez, águila, serpiente Ahora hay que saber El orden Pez, águila, serpiente Pero en qué orden Aquí había un trono Supongo que tú suenas Pez Águila, serpiente Ole Madre mía Eh, el arco Venga, por favor Y tenemos una garra dorada Por eso va tan profundo esto Porque Hay que ir hasta Tomás por saco Y tengo hambre Voy a comer ya Ahora que no hay nada aquí Vale Esto es lo que me temo Estas esferas me están siguiendo Y van Se van a poner dentro de gente Y los van a levantar Me da a mí Vale, por aquí más Hombre, ya que estamos Perfecto Eh, vamos a ver Por dónde es Porque por aquí no es Vale Es por aquí Aquí hay una espada Que me parece que Como te toque Vas a invocar a alguien ¿Dónde vas a invocar? Parecía como una ofrenda O algo así Oye, ¿dónde está la gente? ¿Qué pasa que...? Uh Menos mal Que lo he visto Y ahora la tía Se la va a comer En toda la jeta Pues no Por aquí No veo nada No veo nada No veo nada Perfecto Lo que yo decía Si es que... Vamos a ver Qué combinación Serpiente Eso no veo lo que es Lobo Serpiente Lobo Polilla Vale Serpiente Lobo Uno más Por ahí ya Venga Eh, venga El no muerto está aquí Supongo que va a salir de ahí Y dentro Habrá alguna tumba Por ahí Lo que yo decía Esto va a estar lleno de... Ya se ha levantado Nivel serenda Oh, gracias sigilo Gracias sigilo No llegamos a tener El sigilo aumentado Y esto se hubiera complicado De mala manera Eh, vamos a ver Si hay por aquí Alguien No Estáis todos muertos ¿Verdad? Anda Prefiero mirar esto Porque no me quiero Llevar ninguna sorpresa ¿Esto continúa o qué? Te voy a coger Y te vas a levantar ¿Verdad? No Resistencia a la escarcha Eso creo que no La resistencia a la escarcha Puede que nos mejore El tema del frío Del frostfall Porque Al fin y al cabo Los hechizos de escarcha Nos meten congelación Con el mod este Eh, ya que estamos aquí Vamos a continuar Hasta llegar al final Porque si hay Ah, no Pues volvemos ya Pensaba que Cuando había garra dorada Había Había letras de De esas que puedes leer Eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Anda Eh, yo me parece Que voy a volver Anda, hay morsos por aquí Eh, voy a volver Pero yendo para atrás Eh, yendo para atrás Por dentro de la cueva Va a ser lo suyo Porque está anocheciendo Se está Se está quedando Todo muy fejito Y volviendo Sobre nuestros pasos Por aquí Yo creo que es Lo suyo Nada que ver Nada que ver con Los muertos Anterior, eh Aquí había Muchos menos muertos La verdad es que El túmulo De aquella vez Fue Fue mortal Eh, por aquí Por aquí Por aquí No Por aquí Yo creo que lo que vamos a hacer Va a ser Volver a Carrera blanca Supongo que habrá que entregar La misión en carrera blanca ¿Verdad? Del tipo ese Ah, pues no Entonces ¿Dónde la dices Entrega? ¿Dónde la dices Entrega? Eh, vamos a ver Hermano Berulo A ver Señor Berulo ¿Dónde estás? ¿En Drifter? No Tú eres la arboleda Tú eres el gigante Tú eres el dragón Ah, aquí, coño Tenemos que ir a Markaz Pues Pillaremos Pues mira Oye, ¿y aquí tenemos que ir a Markaz? Vamos a pillar Carrera aquí Y haremos esta zona Yo creo que haremos lo de la otra vez Bajaremos desde Soledad Y haremos estos dos Y entregar Sí De hecho No voy a ir a Maskaz Voy a ir a Soledad A entregar Por aquí se va Vale Digo a Soledad Sí, vamos a ir a Soledad Vamos a ir a hacer esas misiones Y luego ya entregaremos todo junto Yo creo que es lo suyo Así que probablemente El próximo episodio Joder, que no es por aquí En el próximo episodio Estemos ya En Soledad A punto ya Para partir Vale, es por aquí Estamos ya a puntito de subir el nivel Vale Vale, todo de reto Y nada Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Mientras voy hacia allá Hasta aquí hemos llegado Próximamente más Si te ha gustado Deja un like Suscríbete Ojito a los lobos Y dale a la campanita Venga gente Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! Para borders